Música 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 Hola platinitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, de un nuevo minijugador en el canal, estamos aquí en el primer vídeo de Bullwars y es por eso que nos encontramos aquí con señores pesuñas, no, no las escondas Que no tengo pesuñas, que no tengo pesuñas Que si tienes, que si tienes, que las acabo de ver, las acabo de ver No, 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 ahora señores, miralas, miralas Míralas, míralas No, no las escondas, eso no vale Nos encontramos aquí en el primer vídeo del minijuego ¿Qué pasa? Míralas, por aquí, por aquí Claro, el huevo tienes que protegerlo ¿Qué huevo? Si esto es de bloques de lana Eso es El bloque de lana, vale, bueno estamos aquí en el primer vídeo de Bullwars, es una especie de capturar la bandera, pero en este caso lo que hay que capturar es la lana, de este caso pues tenemos el equipo azul, que somos nosotros, y el equipo rajo, que es el equipo contrario, entonces tenemos que proteger nuestro huevo, como dice ese, o nuestra lana, vale, y cubrirla con un montón de bloques, ¿por qué? Porque tenemos un minuto y 23 segundos que nos quedan para construir muros, y hacer que esto sea muy, muy difícil para que la gente entre, vale entonces tenemos que hacer muros, para que la gente les cuente entrar, y así no entren a robarnos el bloque de lana o el huevo, pero entonces nosotros tenemos que atacar también y romperle su base, romperle su huevo también, el sí que me has puesto ya lo del huevo tío, es que ya me lo has pegado y llevarlo de nuevo a nuestra base entonces tenemos que adentrarnos en su base en resumen, tenemos que ir a su base, pillar su lana y traerla de vuelta a nuestra base para anotar un puto, a veces que nosotros aquí cero captures y red, cero captures, con lo cual este minijuego salió el domingo, vale a la vez que salió también el minijuego de Skyward renovado con kit sin kit, que lo enseñan el canal y bueno, tenía ganas de traerlo, es por eso que me he traído a Exidas, porque es un buen compañero para hacer pvp, y nos hemos pillado un kit bastante chachi que es el kit Warro, no Warrio, sino el kit Warro Warro, exactamente porque tienes arco, tienes espada, tienes armadura tienes pico, lo tienes de todo es el kit Warro, porque con eso puedes warrear un poquito con lo cual, a ver, vamos a hacer aquí típica, típica murallita en plan easy peasy y vamos a ver, aquí lo guapo es que mira hoy me resbalé, hoy que me morí no respawné, y aquí tenemos el sitio para cambiar el kit, tenemos diferentes kits nosotros hemos puesto el kit Warrio, vale, pero tenés también el arquero, el runner que te da velocidad pero tienes peor espada tenés el kit Minero, el tanque vale que os da armadura de hierro, pero pegáis con un pico de madera, o sea, es en plan para aguantar joyas nada más, para meterte ahí a defender el huevo o el bloque de lana, tío, me cago en ese que ya me ha pegado lo del huevo, tío, que no es un huevo, que es un bloque de lana con lo cual, venga vamos a empezar atacando ese, venga, nosotros podemos venga, eh, ellos están atacando por el otro lado con lo cual, si nadie se viene para aquí a defender va a ser uno por uno, eh, y luego vamos a tener que encontrarnos todos, vale, van a defender algunos compañeros nuestros van a defender vamos, ahí, este hombre tiene que ir de velocidad veis que va más rápido que nosotros no sé por qué va shiftando por las escaleras pero ok, señor, y venga llegamos, llegamos, vale, deberíamos ir picando diferentes sitios va sin pico, tío, vale vale, estos se van a molestar entre ellos se van a molestar vale, a ver, eh, lo malo de este minijuego lo único que no me gusta es que no puedo editar la hotbar y yo estoy acostumbrado a tener el pico siempre en el 3 y aquí está en el 4 y a veces me lío y pico donde no tengo que picar y cosas de esas vale, si tú cubres, eh, tú cubres que vamos a hacer diferentes boquetes por si las moscas, mira creo que ya están dentro, eh, creo que ya están dentro capturando la flash sí, están dentro vale, vale, yo voy haciendo diferentes boquetes la lleva vale, perfecto, ya la lleva entonces ellos también la van a llevar ahora con lo cual tenemos que encontrarnos, vale estar aquí arriba vamos, eh, sí, por la mitad por la mitad del mapa como veis, este mapa es el de Pain y en el medio tenemos aquí una especie de cosa de estas no sé cómo se llama, eh de cuadro de... no, no, no es un cuadro es donde pillas los colores de las pinturas vale, mira, están ahí defendiendo están ahí defendiendo entonces tenemos que pillar al que tiene nuestra bandera no, la han matado, la han matado ¿dónde la han matado? señor ¿dónde ha muerto? espérate, ¿dónde? ¿dónde podemos pillar la lana de nuevo? señor eh, ahí no, ah, tenemos que volver a pillar en la base vale, vale, vale sí, en la base la cosa es que para devolver nosotros la lana y anotar a un puto tenemos que dejarla en el mismo lugar donde, eh, tenemos que poner la lana o sea, justo en el mismo sitio entonces sigue, mira, ahí está el de la... ahí está el de la lana corre y sigamos a matarlo a por ellos, a por ellos vale, vale, entre los dos nos matamos está muerto, está muerto vale, vamos, mucha gente ese hombre vale, vale se ha muerto perfecto, perfecto vale, muy guay vale, vale, ahí quiero poner a por él, a por él, a por él focus, focus, focus vale, ahí lo estás viendo, ahí sí ahí lo estás viendo, ahí sí vamos, vamos oh, qué buena vale, ahí está hasta luego, amigos vale, eh, nuestro compañero de la lana ¿le ha pillado o está aquí arriba? vamos a seguir en su base vamos a seguir en su base vamos a mirar, vamos a echar un ojo, tío wow, esto está empezando bastante bien vale, mira, aquí hay uno ah, este es de nuestro equipo ¿qué hace aquí? no, no sé aquí hay un campero no, pues era nuestro equipo pues nada aquí tenemos que esperar a ver si anotan un punto para entonces ir de nuevo a por nuestro bloque de lana exacto vale, señora, adiós señora muerta pobrecita la señora, ¿sabes? pobrecita vale, eh creo que nuestro compañero o ha muerto, tío o yo no sé qué está haciendo vale, ahí está vale, corre, 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 corre anotar otro punto creo que se la va a llevar nuestro compañero que está ahí dentro campeando, eh pero bueno venga, 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 venga quiero tener vale, está aquí, está peleando grande compi vale, vamos a matarlo a este señor vale, vale, tiene un palo extraño o sea, vale, vale, perfecto cuidado, cuidado ayúdame, sí vale, voy a capturar la lana, eh tranqui, tranqui espera, rompela la rompo vale, ya está y muerta vale, vale, perfecto, perfecto vale, vale, vale muy bien, venga, vámonos vámonos, vámonos, vámonos su, su, su corre, corre, corre vale, vale, no nos sigue nadie no nos sigue nadie esta es la buena esta es la buena no, he vuelto atrás del tiempo, lol ¿dónde estás? estoy aquí vale, vale izquierda, izquierda o derecha no, por el centro, por el centro, por el centro podemos entrar por el centro corre, 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 corre no, ayúdame estoy aquí cuidado, vale, lo han matado lo han matado muy buena, muy buena compañeros muy buena compañeros vale, voy a entregar la flag la voy a entregar tal que ya donde se entra por aquí su muy buena putazo para más así 2-0, vamos ganando me da a mí que vamos ganando esta partida no sé cómo lo ves pero 2-0 pim pam venga, vamos a ver si ahora puedes obtener tú también una vale, aquí hay un star trooper tu, 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 tu aquí a la izquierda, aquí a la izquierda ¿dónde? aquí, 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 aquí viene uno cuidado compañero no van a matar a mi compañero cuidado compañero que no lo mates que no mates a mi compañero madre mía eso no puede ser wow ahí está, perfecto, venga continuamos ahí viene una señora yo empujé vale, ahí está flechaca, flechaca dos flechacas y ahora llega Esi y la remato venga, perfecto vamos otra vez mía que aquí pasó ahora por el medio, por el medio si, cuidado que viene otro venga, 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 venga esta partida está haciendo muy bien vale, aquí arriba hay gente hay gente campeando vale, llega nuestro compañero vale, aquí entro cuidado eh cuidado que hay dos cuidado que hay dos cuidado que hay dos vale, perfecto déjame a mí vale, quién lo va a llevar vale, se lo quito, se lo quito pícalo tú, pícalo tú Esi pícalo tú Esi vale, ahí está, ahí está lo siento compañero pero quiero que salas yo Esi venga, cuidado, cuidado, cuidado vale, nos vamos a encontrar con el del otro equipo ahora eh vale, lo han matado, lo han matado venga Esi ah, por eso, vale tranquilo que estás solo eh mi landa, mi landa, mi landa no, que vuelva atrás del tiempo es si pisas las carpes, loco digo que, que si pisas una carpe y vuelvas detrás del tiempo tío es si, cuidado que no te estoy cubriendo eh es si, cuidado hay un drogo aquí eh vale, vale, espérate, espérate no, no, tiro para atrás cuidado que no tienes a madura eh vale, a ver, déjame tírame a mi primero y te tiras tú después eh ok, ok, está adentro vale, venga hay que voy eh eh, la tiene, la tiene vale, vale, vale perfecto, cuidado vale, ahí está muy bien, muy bien ahora no, por aquí arriba, por ahí ah, bueno, por ahí también si, ahí está 3-0, madre mía madre mía, que paliza llevo yo una, otra exisa eh eh, vale, vale la ha pillado el otro señor venga, que viene el 4-0 vale, entra por aquí por la izquierda por aquí por la izquierda cuidado, se están surrando aquí eh what vale, vale, sube, sube, sube píale por detrás, yo lo pillo por arriba eh, sí no, mire por aquí, mire por aquí ok ¿qué hace? vale usted señor ya está, muertísimo venga, adiós, adiós adiós, adiós dicho que deja ese sitio ok vale, ahí viene mi compañero venga, adiós señor venga, vamos a buscar la siguiente vamos a buscar la siguiente sí, 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 venga, venga venga, venga venga, menuda paliza, loco que va a ser mira la vuelta atrás del tiempo jajaja va a ser un 4-0 a este paso eh si, si señor la pone eh madre mía, que paliza que epicity, epicity máximo y quedan 1 minuto y 20 todavía te toca eh, te toca vale, eh vale, molestale el ahora eh molestale, molestale, molestale molestale, molestale no puede, no puede vale, ven ahí yo vámonos, zur no, aquí, aquí hay uno, aquí hay uno vale, vale oh, que buena se ha revestado, se ha revestado la pierna madre mía, madre mía la señora, la señora, la señora, señora, señora uoooooooh venga, vamos chaval, madre mía venga por aquí mira, el otro hombre está ahí a la derecha pero no nos ha visto puede llegar el quinto puede llegar el quinto vale, por detrás no es que nadie madre mía, madre mía madre mía, que paliza paliza legendaria la manita se viene vale, a ver por arriba por arriba de nuevo eh venga, venga su, su, su vale, sí tírate tu primero no, no, espérate ya con que me caiga encima wey, ahí está 5-0 madre mía, madre mía y ahora llegará el otro compañero y la pillará otra vez ¿sabes lo que te digo? sí tío, tiene una espada diamante ¿te he visto? eh, aquí hay uno dale, dale, dale dale, dale ooooooooh donde va usted señora escondiéndose que tu equipo ha perdido señor que tu equipo ha perdido que tu equipo ha perdido antinopbac muslie ojo que acusan de hacks muslie de entrepipo madre mía somos franquismos si cuidao ahí está muerta ha acabado volando ellas eh el de antes el de antes vale, vale, vale adiós adiós perfecto wey 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 este hombre si que tiene antinopas loco what the fuck ahí está ahí hemos ganado esta super partita 5-0 madre mía que faliza es si eh que te ha parecido que te ha parecido increíble pues nada este ha sido el nuevo minijuego de cube crash la verdad es que ya hemos probado varios mapas pero en nuestra opinión el mejor ha sido mira exy vente aquí recto el mejor ha sido el mapa de pain porque es un mapa en el cual el respawn vale no está al lado de la lana tienes que dar un rodeo y eso te da pues tiempo de de hacer las cosas es si donde está has desaparecido vale vuelve vuelve para acá así bueno platinito es verdad espero tanto muchísimo este super video vale recuerdo que abajo en la descripción tenéis el enlace a la tienda juegos de estos a y también tenéis el enlace a mi aplicación para utilizar en el navegador de móvil también como no tenéis el canal de exy dax abajo gracias exy espero que te haya gustado mucho la partida si te lo has pasado bien si a que si me ha encantado me ha encantado así que dejar un super like por esta super paliza y nos vemos en el siguiente video hasta otra mañana adiós chao chau 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 chau